Hola que tal mis hermanos salvajes Esto es un video para informarles Que estaremos en directo en el canal de Requino Jugando el Dead by Daylight Así que acompáñennos señores Y no tarden porque esto empieza en muy poco tiempo Ya les dejo el link en la descripción Y los espero Saludos a todos y allí nos vemos Chao chao gente Hola que tal mis hermanos salvajes Esto es un video Un video, un video, que coño es un video Amor no chingues